BIOBELA COLLECTION BELLEZA NATURAL Y RBC TELEVISIÓN PRESENTAN LOS INMORTALES Hoy César Vallejo Vida y Obra ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. RBC presenta la segunda parte de la vida y obra de César Vallejo. Pero antes quería recordar lo que me dejó Guillermo Sonda y a mí, y que está en muchas de las mejores bibliotecas seguramente. Cuatro tomos de Miguel Grau, nuestro héroe máximo. Estaba por concluir el quinto, pero lamentablemente la muerte se anticipó a su gran proyecto. En fin, así es la vida, diría alguien. Volviendo al tema de Vallejo, ayer vimos la primera parte de lo que es esta gran producción de Guillermo. La televisión peruana te está agradecida porque nunca antes se ha hecho un programa como este. La serie que poco a poco fue creciendo en el trabajo de todos los días y que tú denominaste Guillermo los inmortales y que dedicaste, como sabemos, esta primera emisión al poeta César Vallejo. En el programa de hoy veremos a Vallejo en medio de los cambios violentos que envolvían a Europa. Benito Mussolini con el fascismo en Italia, Adolfo Hitler convertido en el Führer en Alemania y el general Francisco Franco iniciando su revolución en España. Guillermo Sonday fue un hombre muy humano y que sentía una gran predilección por Vallejo y especialmente por los poemas de España aparta de mí este cáliz, que los voluntarios de la República leían antes de ir a morir al frente de batalla. En esta última parte del programa conoceremos al Vallejo comprometido con su tiempo hasta su regreso a París donde murió en 1938. Como dijimos ayer, esta producción no está terminada. Guillermo Sonday se fue sin decir adiós antes de la última grabación. Aquí está plasmado el sueño de este escritor brillante, amigo entrañable, hermano, que decidió dejarnos para irse a escribir a otras dimensiones. Seguramente Guillermo con César Vallejo nos está viendo desde ahí arriba. Con Lister y campesino, con galán y con modesto, con el comandante Carlos, no hay milicia, no con miedo. En la primera parte de este programa especial dejamos a Vallejo en París donde ya había conocido a Georgette Philippard, su mujer. Cumplió diez años lejos del Perú mientras Europa se conocían cambios cada vez más violentos, revoluciones, huelgas y guerras, todo influido por la gran crisis económica mundial que siguió la quiebra de la bolsa de Nueva York. No se había dejado de soñar. La humanidad encontraba en las salas de cine la fuga a sus desesperanzas. El fascismo se había instaurado en Italia, donde Benito Mussolini gobernaba desde fines de 1928. En Alemania, Adolfo Hitler se había convertido el mismo año en Führer y Canciller. España estaba dividida entre fuerzas populares, socialistas y republicanas y fuerzas conservadoras, militaristas y fascistas. El 17 de julio de 1936 empezó la revolución del general Francisco Franco, que desconocía el gobierno de la república. Empezaba la guerra civil más sangrienta del siglo y César Vallejo iba a ser su testigo excepcional. En 1922 se publica Trilce aquí en Lima y con ese libro se abre hasta la fecha la poesía de vanguardia en nuestro idioma. Pero en 1931, este libro, que no había recibido o merecido de críticos o de estudiosos algún comentario favorable o amable, en el año 31, su amigo Bergamín, un poeta del 27, publica Trilce en Madrid. Entonces, ese libro, para decirlo con un lenguaje de hoy día, pues ninguneado en nuestro medio, diez años después, alcanza una segunda edición, sobre todo en un medio en donde están brillando los grandes poetas del 27. Estoy hablando de Jorge Guillén, de Pedro Salinas, de Luis Cernuda, de Federico García Lorca, de Rafael Alberti. Y todos ellos sienten ese remesón que es leer Trilce. Fue una época de gran actividad en el periodismo para César Vallejo. Vallejo, para sobrevivir en París, tuvo que recurrir a publicaciones periodísticas que eran poco conocidas y que yo he recopilado en un volumen que recoge como título desde Europa. Vallejo desde París escribe artículos periodísticos en que comenta los sucesos culturales, los episodios literarios más importantes. Pero la remuneración que recibía por esos artículos no le alcanzaba para sobrevivir y entonces gestiona que le paguen colaboraciones en otras revistas y periódicos. En el Perú ejerció los más diversos oficios y todos con éxito, pero al llegar a una tierra extraña no no puede incorporarse plenamente y de ahí viene esta existencia marginal en la que tanto se ha insistido. Pero Vallejo era al mismo tiempo una persona muy orgullosa, a veces se le quiere presentar como un mendigo, eso no es verdad. Era un hombre perfectamente atildado en el vestir que por ejemplo según cuenta Ernesto More no se sentaba en los ómnibus públicos para que no se le manobre la raya del pantalón y tampoco bajaba el vuelo para que no se le gasten los zapatos. Las primeras preocupaciones de Vallejo no son políticas en relación a España, ahí también creo que habría que precisar. Las primeras preocupaciones de Vallejo son artísticas, es ver in situ cuál es la resonancia que ha alcanzado esta edición española de Clilce. Una vez que está ahí en Madrid y darse cuenta que su libro es comentado por los poetas del 27 que es recogido con inquietud por los del 27 él incluso trata de quedarse en Madrid y busca a Xavier Abril a Pablo Abril y tantos otros amigos lamentablemente no pueden conseguirle esa beca o ese trabajo que él esperaba y tuvo que regresarse a Madrid perdón a París estando en París años después es cuando ya recibe esa ola de noticias de que se está creando la república. Pobre generación de poetas tremenda la experiencia que tuvieron que vivir imagínate el impacto que debe haber tenido que llegara se produjese la rebelión de Franco y llegase la guardia civil a la casa de Federico García Lorca y se lo llevaran y entiendo que nunca se ha llegado a saber ni siquiera dónde fue que lo mataron dónde lo asesinaron ni qué se hizo de su cuerpo no hay tumba de Federico o Miguel Hernández muerto en una en una prisión en una cárcel un alma tan tan libre un alma tan hermosa como la de él y Alberti en el exilio hoy me gusta la vida mucho menos pero siempre me gusta vivir ya lo decía casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra hoy me palpo el mentón en retirada y en estos momentáneos pantalones yo me digo tanta vida y jamás tantos años y siempre mis semanas mis padres enterrados con su piedra y su triste estirón que no ha acabado de cuerpo de cuerpo entero hermanos mis hermanos y en fin mi ser parado y en chaleco me gusta la vida enormemente pero desde luego con mi muerte querida y mi café y viendo los castaños frondosos de París y diciendo es un ojo este aquel una frente esta aquella y repitiendo tanta vida y jamás me falla la tonada tantos años y siempre 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 dije chaleco dije todo parte ansia dije casi por no llorar que es verdad que sufrí en aquel hospital que queda al lado y está bien y está mal haber mirado de abajo para arriba mi organismo me gustará vivir siempre así fuese de barriga porque como iba diciendo y lo repito tanta vida y jamás y tantos años y siempre mucho siempre 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 es posible que en España empezara a morir César Vallejo escribiendo en el aire el nombre de Pedro Rojas Pedro y sus dos muertes las divisiones del general Francisco Franco y sus aliados no pudieron tomar Madrid entonces fue que aviones y pilotos prestados por Alemania aplastaron Guernica el santuario histórico de los vascos la ciudad de Guernica no era un blanco militar este crimen de guerra inspiró el célebre cuadro de Pablo Picasso que lleva su nombre aunque me tiré en el puente y también la pasarela me verás pasar el Ebro en un barquito de vela me verás pasar el Ebro en un barquito de vela voluntario de España miliciano de huesos fidedignos cuando marcha a morir tu corazón cuando marcha a matar con su agonía mundial no sé verdaderamente dónde ponerme corro escribo aplaudo lloro atisbo destrozo apagan digo a mi pecho que acabe al bien que venga y quiero desgraciarme descubro me la frente impersonal hasta tocar el vaso de la sangre me detengo detienen mi tamaño esas famosas caídas de arquitecto con las que se honra al animal que me honra refluyen mis instintos a sus sogas humea ante mi tumba la alegría y otra vez sin saber qué hacer sin nada déjame desde mi piedra en blanco déjame solo cuadrumano más acá mucho más lejos al no caber entre mis manos tu largo rato extático quiebro contra tu rapidez de doble filo mi pequeñez sin traje de grandeza un día diurno claro atento fértil oh bienio el de los lóbregos semestres suplicantes por el que iba la pólvora mordiéndose los codos oh dura pena y más duros pedernales oh frenos los tascados por el pueblo un día prendió el pueblo su fósforo cautivo oro de cólera y soberanamente pleno circular cerró su natalicio con manos electivas arrastraban candado y a los déspotas y en el candado sus bacterias muertas y es ahí cuando viene ya la primer convocatoria para el congreso de valencia que lo va a presidir nada menos que antonio machado entonces cuando sale de parís en el tren que los va a llevar a todos están pues todos los poetas latinoamericanos está el más jovencísimo de esos momentos está octavio paz está el cubano nicolás guillén alejo carpentier feliz pita rodríguez y cuando llega al congreso vallejo pues como se ha difundido ya y se ha recreado a través de la revista martín no su presencia en este congreso obviamente va a formar va a tener una adhesión ideológica y política hay una convicción de estar presentes batallas no pasiones y pasiones precedidas de dolores con rejas de esperanzas de dolores de pueblo con esperanzas de hombres muerte y pasión de paz las populares muerte y pasión guerreras entre olivos entendámonos tal en tu aliento cambian de agotas atmosféricas los vientos y de llave las tumbas en tu pecho tu frontal elevándose a primera potencia de martirio el mundo exclama cosas de españoles y es verdad consideremos durante una balanza a quemarropa a calderón dormido sobre la cola de un anfibio muerto o a cervantes diciendo mi reino es de este mundo pero también del otro punta y filo en dos papeles contemplemos contemplemos a goya de hinojos y rezando ante un espejo a col el paladín en cuyo asalto cartesiano tuvo un sudor de nube el paso llano o a quevedo ese abuelo instantáneo de los dinamiteros o a cajal devorado por su pequeño infinito o todavía a teresa mujer que muere porque no muere o a lina odena empugna en más de un punto con teresa todo acto o voz genial viene del pueblo y va hacia él de frente o transmitido por incesantes brisnas por el humo rosado de amargas contraseñas sin fortuna así tu criatura miliciano así tu exangue criatura agitada por una piedra inmóvil se sacrifica apártase decae para arriba y por su llama incombustible sube sube hasta los débiles distribuyendo España a los toros toros a las palomas yo no sabía que el trídeo se había publicado en España al final de la década de los 20 o a principios de la década de los 30 y que eso explica y que eso explica por qué la relación entre Vallejo y los poetas españoles proletario que mueres de universo en qué frenética armonía acabará tu grandeza tu miseria tu vorágine impelente tu violencia metódica tu caos teórico y práctico tu gana dantesca españolísima de amar aunque sea a traición a tu enemigo liberador ceñido de grilletes sin cuyo esfuerzo hasta hoy continuaría sin asas la extensión vagarían acéfalos los clavos antiguo lento colorado el día nuestros amados cascos insepultos campesino caído con tu verde follaje por el hombre con la inflexión social de tu meñique con tu buey que se queda con tu física también con tu palabra atada a un palo y tu cielo arrendado y con la arcilla inserta en tu cansancio y la que estaba en tu uña caminando constructores agrícolas civiles y guerreros de la activa hormigueante eternidad estaba escrito que vosotros haríais la luz entornando con la muerte vuestros ojos que a la caída cruel de vuestras bocas vendrá en siete bandejas la abundancia todo en el mundo será de oro súbito y el oro fabuloso mendigos de vuestra propia secreción de sangre y el oro mismo será entonces de oro se amarán todos los hombres y comerán tomados de las puntas de vuestros pañuelos tristes y beberán el nombre de vuestras gargantas infaustas descansarán andando al pie de esta carrera sollozarán pensando en vuestras órbitas venturosos serán y al son de vuestro atroz retorno florecido innato ajustarán mañana sus quehaceres sus figuras soñadas y cantadas unos mismos zapatos irán bien al que asciende sin vías a su cuerpo y al que baja hasta la forma de su alma entrelazándose hablarán los mudos los tullidos andarán verán ya de regreso los ciegos y palpitando escucharán los sordos sabrán los ignorantes ignorarán los sabios serán dados los besos que no pudisteis dar sólo la muerte morirá la muerte los excellence la muerte poniente la muerte también vamos a ver un plan de suerte la muerte a la muerte se lo Vallejo pregunta, ¿para solo morir tenemos que morir a cada instante? Había colectado muerte en España, demasiada muerte. Muerte y muerte en los frentes invernales, muerte en los refugios bombardeados, muerte en las ramblas, muerte en la frontera. No era vivir la vida sino morir y morir a cada instante. Manecillas como huesos en el reloj de su historia, en llanto el corazón de puro compasivo. También a él se le debían acabar las horas, las estaciones, los deseos. Solo quedaba el esqueleto y todas sus palabras. Cuando al fin se hizo 1938, ¿quién era en verdad César Vallejo? Ya no iba a morir su eternidad. Vallejo es de esos poetas que supieron estar en el momento preciso que les requería la historia. Tuvo la fortuna de estar en esos momentos precisos. Vallejo es un poeta de su época, de su tiempo, de su historia. Y si recordamos lo que hemos dicho hace unos minutos, cuál es su época, cuál es su tiempo, cuál es su historia. Un mundo revuelto, un mundo que va adivinando el advenimiento de una hecatombe, de una gran autodestrucción. Y Vallejo adhiere, obviamente, por los republicanos y reafirma su militancia en el Partido Comunista Francés. Y ahora me entero viendo la carátula de España, aparte de mí este cáliz, que se edita en España durante la guerra. Y que lleva el aviso de que soldados de la República hicieron este papel y movieron las máquinas para hacer esta edición. Y eso lo presenta el ejército del Este, es decir, el ejército de Cataluña. Imagínate tú lo que significa que la obra de este poeta sobre la República, sobre la lucha, sobre España, aparte de mí este cáliz. Esto se lo llevan cientos, miles de soldados en la chaqueta acá adentro. Lo leen, lo leen en voz alta, se lo llevan a las trinceras. Mueren con la poesía de Vallejo puesta en el pecho. Mi profesor Alejandro González, por coincidencia, estuvo en París y era amigo de él. Cuando yo le preguntaba cómo es César Vallejo, me decía, Vallejo, es divertido. La gente tiene ni idea de que Vallejo es solemne. Vallejo no tiene nada de solemne, es divertido, es sencillo. Es un hombre que siempre habla en poesía, me decía. Podríamos decir que un escritor es de todas las patrias. En Vallejo se da este doble proceso. Uno, el deseo de abandonar lo conocido para ir a lo desconocido. Que es un proceso de maduración, que todos tenemos más o menos. Desde el niño que sale de su casa a lo conocido para ir a lo desconocido a la escuela. Sale a la escuela para ir a la universidad o ir al mundo. Y algunos cambian de país y cambian de lengua. Pero hay ese doble proceso de ida y vuelta. El mejor dibujo que pueden hacer de Vallejo es alguien que lleva al Perú a cuestas. Me gusta subrayar esto. Él nunca deja de ser peruano. No busca afincarse de otra manera que buscando la superación. Pero no, no, no para renegar el Perú en absoluto. Era reconocido como una originalidad un poco exótica para lo que se mostraba en la poesía peruana. Era pues una afirmación de originalidad realmente extraordinaria. No solamente en la poesía peruana, sino también en la poesía americana en general. Cuando muere Vallejo y lo llevan a Montruch, apenas van cuatro o cinco personas. Incluso están las fotos ahí, ¿no? De despedida. Y ahí se visualiza bien a Luis Aragón, ¿no? A Nicolás Guillén, que también estuvo en el velorio, en el entierro, ¿no? Y a otros poetas que ahora no recuerdo, ¿no? Como muchos poetas, muchos escritores, en diversas circunstancias, en diversas ciudades, mueren casi en el anonimato, mueren casi desconocidos. Y es el tiempo, el mejor juez, el mejor crítico literario en este caso, que muchos años después nos lo devuelve en su entera dimensión, en una dimensión planetaria, grandiosa. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan. Pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. ¿Cómo han de haber sido los primeros días de su muerte? ¿De qué tamaño el silencio conservado en el cráneo que había sido? No quería separársele, Georgette, con su pequeño baúl que atesoraba pequeñas propiedades, la escritura de Vallejo, el papel sobado por sus manos, los apuntes y recortes de diarios de España, la memoria comprimida en una libretita, los lápices ya sin afilar, y sobre una mesa, la vieja máquina de escribir, las teclas pensativas, palabras que no habían terminado de salir. Ahí estaba un libro por el momento sin publicar, Poemas Humanos. La edición póstuma de Poemas Humanos que editó Raúl Porras con Georgette en París, en la edición de Prés Modernes o Palais Royale, París 1939. Sin embargo, esta edición que es muy importante porque es quizás el libro más bello de Vallejo, que tiene no solamente propiamente los poemas humanos, sino también España, aparta de Mieste Calis, del cual habían hecho de este último una edición, los soldados en el Frente de Cataluña. El tiraje fue un tiraje muy corto, según dice en la parte final del libro, en el colofón, dice, se han impreso 250 ejemplares numerados y 25 ejemplares sobre papel del Japón, también numerados del 1 al 25. Una cuestión que creo que puede hacer valorar más a Vallejo es que siempre parece un poeta nuevo, que a pasar de todos los ríos de tinta que han corrido y que siguen corriendo sobre él, un lector puede acudir con su propia experiencia y sorprenderse con este poeta, que a muchos nos parece extraordinario. La gran difusión se alcanza con la edición de las poesías completas de Lozada, el editorial de Buenos Aires, que circula no solamente por el mundo latinoamericano, sino en España y en Europa. A partir de esa edición de Buenos Aires, puede decirse que la fama de Vallejo es ya una fama universal porque está al alcance de todos. Poesías completas, 1918 a 1938, recopilación y prólogo de César Miró. La presencia de Dios, el sentimiento de Dios, yo creo que me impresiona mucho en la poesía de César Vallejo, en toda ella, desde los heraldos negros hasta poemas humanos. Es un sentimiento muy profundo, no está discutiendo la existencia o no existencia, él siente a Dios, es todo lo que necesita y nos lo transmite, nos transmite ese sentimiento de Dios que ni siquiera es un sentimiento cristiano, no tiene nada que ver con el rito, no tiene nada que ver con la parte, digamos, estrictamente religiosa. No, es una constatación, ¿no es cierto?, universal y un sentimiento que él lo lleva muy dentro, lo expresa y nos lo hace compartir. Este problema de la fama de los escritores es un problema que está ligado al tiempo, a las generaciones. En el Perú, en el siglo XIX, fueron Palma y González Prada, las dos grandes figuras literarias. En la generación siguiente fue Chocano, que era gran administrador de su propia fama. y en la generación que sigue, que es la generación de Vallejo, la generación de Raúl Porras, de Basadre, de Luis Alberto Sánchez, en esta generación, Vallejo es la gran figura y hasta hoy día sigue siendo el escritor considerado como el más importante del Perú. Siento a Dios que camina tan en mí con la tarde y con el mar. Con él nos vamos juntos, anochece, con él anochecemos, orfandad. Pero yo siento a Dios y hasta parece que él me dicta no sé qué buen color. Como un hospitalario es bueno y triste, mustia un dulce desdende enamorado. Debe dolerle mucho el corazón. Oh Dios mío, recién a ti me llego, hoy que amo tanto en esta tarde, hoy que en la falsa balanza de unos senos mido y lloro una frágil creación. Y tú, ¿cuál llorarás, tú enamorado de tanto enorme seno girador? Yo te consagro, Dios, porque amas tanto, porque jamás sonrimes, porque siempre debe dolerte mucho el corazón. Parece lejos Santiago de Chuco, lejos París cuando era una fiesta, lejos el Calvario de España y sin embargo está tan cerca de todo César Vallejo. Como si fuera ayer su sonrisa, el perfil intacto y altivo. como si fuera siempre su Georgette de paseo una tarde soleada y feliz. Como si aún estuviera todo por suceder, esta vez sin equivocaciones. lo hemos tenido lo hemos tenido con nosotros dos días seguidos en este programa especial que quiere recordarlo vivo, celebrarlo y darle gracias por el regalo inagotable de su poesía. Su ejemplo de amor a la vida que aún nos ilumina y nos exige esperanza como si fuera hoy, siempre. No ha muerto la eternidad de César Vallejo. También le cantan los peruanos de todas las épocas. me moriré en París con agua cero un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será porque hoy jueves que proso estos versos los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todo sin que les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros la soledad la lluvia los caminos. de la lluvia y los húmeros la lluvia la lluvia y los húmeros de la lluvia Gracias. Los Inmortales llegó gracias a BioBella Collection, belleza natural, de venta exclusiva en Inca Pharma. Gracias.